Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 Un día mientras enseñaban el templo, Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado Palabra del Señor Estabas en el templo enseñando a la muchedumbre y ellos te escuchaban con mucha atención De repente, les preguntaste sobre algo que decían los escribas los expertos en la ley ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Y a continuación, les explicaste cómo el Rey David en las Escrituras llamaba Señor al Mesías Por eso, concluiste con otra pregunta ¿Cómo puede ser hijo suyo el Mesías? ¿Quieres cuestionar las enseñanzas de los doctores sobre el Mesías para que la gente que te sigue entienda su esencia, su misión y así clarificar las expectativas? No en vano, esta fue una de tus grandes batallas durante tus tres años de vida pública Y no solo lo hiciste con los escribas y doctores de la ley sino de un modo especial con tus seguidores más cercanos los discípulos Por eso hoy te pido Jesús que limpies mi corazón y mis expectativas sobre todo aquellas que no concuerdan con tu persona Que la revelación sea algo que me llega y que acoja como don y no como algo que yo modifico o ajusto a mis necesidades o gustos Qué fácil es adaptar la religión a lo que uno necesita a mis expectativas Si hiciera así me estaría realmente creando mi propia salvación y yo mismo me estaría salvando no tú Ya no necesitaría un salvador Ya no te necesitaría Y hay tanta gente que vive así la religión Aquellos que dicen Yo no necesito rezar Yo me confieso directamente con Dios Yo no necesito ir a misa Basta con ser bueno ¿Acaso tú dijiste eso? ¿Acaso está escrito así en el Evangelio? ¿Acaso es tu voluntad? ¿Verdad que no, Jesús? ¿Cuánta humildad nos hace falta para aprender a escuchar tu palabra? Líbrame, Jesús de toda autosuficiencia Dame humildad para escuchar tu palabra ¿Tú qué eres? La palabra Sé que tú hablas sólo de lo que has escuchado al Padre Yo quiero también aprender a escuchar con docilidad ese mensaje que nace del corazón del Padre que pasa por el tuyo y se manifiesta a través de la fuerza del Espíritu Santo Como propósito te invito a hacer un examen de conciencia y en oración pedir luz al Espíritu Santo para ver qué cosas no acepto con humildad en mi relación con Jesús o con la Iglesia Vamos a pedir especialmente los unos por los otros para que abramos nuestro corazón y seamos humildes y acojamos a Dios como Dios dejar a Dios ser Dios y no adaptarlo a mis gustos a mis necesidades recordemos lo que Jesús nos dijo yo les he elegido a ustedes no ustedes a mí si hemos sido elegidos tenemos que escuchar y seguirlo que María nos ayude en esta tarea que dura toda la vida pero que cuenta con la certeza de la victoria final y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes